Persona y sociedad es la gran desconocida, porque ya me diréis vosotros a mí, ¿a quién no le interesa conocer? ¿Cómo piensan? ¿Cómo actúan? ¿Qué es lo que sienten las personas que nos rodean? Me llamo Elizabeth García, he estudiado la mitología porque para mí es como otra forma de ver el mundo. Mucha gente no sabe que muchas cosas actuales provienen de la mitología, por ejemplo el complejo de Electra o las fobias o el complejo de Dipo. Yo ya he estado en el campus más veces, pero antes estaba siempre en el área de la palabra y este año al cambiar de área me he sentido un poco mejor porque hay que probar cosas distintas, no siempre hay que hacer lo mismo. En Persona y sociedad somos muy curiosos, muy observadores, estamos todo el día fijándonos en lo que hacen los demás para luego experimentar, sacar conclusiones de aquello que vemos. Hola, soy Javier Castro Viejo Bravo. Mi proyecto personal es de cómo los anuncios influyen en las personas. Nada, a mí no me afecta. Los anunciantes ya no buscan presentar su producto, sino que a la gente le guste el anuncio y así hacen que las ventas aumenten. Que no me afecta la publicidad para nada, para nada. Hola, me llamo Jorge, tengo 11 años, soy de Zaragoza y mi proyecto personal es que en el deporte cuando tú te vienes abajo y no sabes reaccionar, intentar reaccionar y venirse arriba. Dejaros de meter con el área de Persona y Sociedad y entrar y venir a ver todo lo que hacemos en ella.